De Caracas, Venezuela, y Ponce, Puerto Rico. Pareja número 7, Kervin Hernández y Lyselo Maldonado. Y estamos en competencia con la pareja número 7. Música 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 Que se escuche el aplauso para la pareja número 7. De Caracas, Venezuela, y Ponce, Puerto Rico. Kervin Hernández y Lyselo Maldonado. Pareja número 7. Música Música